Siluetas, empresa líder en la producción de eventos, junto a sus patrocinadores, organizaron una conferencia de prensa sobre el Mercedes-Benz Fashion Night Managua edición 2017. Esta es una iniciativa de Mercedes-Benz a nivel global. Se han hecho más de 85 desfiles de moda Mercedes-Benz Fashion desde que se inició esto hace 25 años. Entonces, nosotros aquí en Nicaragua, desde el 2015, que hemos querido implementar o seguir esta tradición, porque ya es una tradición de Mercedes-Benz, principalmente para dar a conocer el talento nicaragüense. Los invitamos a que asistan al Mercedes-Benz Fashion Night y que se encanten con estas colecciones de estos artistas nicaragüenses y otros que vienen de Costa Rica y de Nueva York, para que conozcan un poco más de lo que está pasando en el mundo. Alrededor de la moda y el amor. Mercedes-Benz Fashion Night Managua promete ser un evento lleno de elegancia, moda y talento nicaragüense. Para transmitir el mensaje a los nicaragüenses que Aeroméxico no es nada más una aerolínea mexicana, sino que vamos más allá de México, venimos más allá de México, y en esta ocasión estamos trayendo al diseñador nicaragüense basado en Nueva York, Jorge Vega Umaña. Él viene con su equipo, viene patrocinado por Aeroméxico y estamos muy contentos de poder ser los que vamos a traerlo a su país para que presente su hermosa colección este año. Es el segundo año que tenemos la oportunidad de participar en un evento de este tipo de marca. Entonces, Kera Therapy es una marca que está en 47 países, incluyendo Nicaragua, y venimos lo que es revolucionando la belleza con nuestros productos. Por supuesto, este evento contará con la participación de Berenice Quesada, Miss Nicaragua 2017, quien pronto estará en Miss Universo representando a la tierra pinolera. Fíjate que va a ser la primera vez que participé en el Mercedes-Benz, me siento súper contenta y muy emocionada porque vamos a tener un desfile de moda de diseñadores nicaragüenses e internacionales. Literal, dos días antes de que me vaya a mi universo, y la verdad que esto me va a servir también para preparar un poquito porque andar corriendo, estar preparada, estar muy atenta a las basarelas, a cambiarte rápido, y creo que es una práctica también para lo que se viene. ¿Cómo te has sentido todos estos meses? Pues la verdad, feliz y emocionada, ya estoy contando los días para irme, ya falta un mes exactamente para partir hacia Las Vegas y Dios quiera y todo salga súper bien. Mercedes-Benz Fashion Night se realizará en el Hotel Intercontinental Managua el 10 de noviembre a las 7 de la noche. Para la revista del Sol a Sol, Jacqueline Celedón. ¡Gracias! 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 Gracias.